Satelit Musical Radio La Filosofía de todo este asunto es tocar y tocar y tocar y tocar este disco para que la gente lo conozca en los dos lados y eso es lo que hemos venido haciendo pues un poco para que la gente disfrute de los temas de PIPA Ok, ahora dime a los que empiezo a presentar el Pixel para mediados de años para vos atrasar a vos atraso ¿Por qué está contigo? No digo que nos trae No, siempre hay sorpresas Prena gira, prena gira Siempre ha pasado algo, lo chévere de ese lado de los shows en vivo Nosotros combinamos algo porque es una estrategia pero también ciertos randos, cierta cosa impredecible Entonces todos los shows de nosotros son distintos ¿Cuántos temas que le dijo? Para que la gente sepa El disco tiene 12 canciones más un bonus Un bonus track Lo pueden pedir a los Pixel Oficial o ventas VentasLosPixel.com Ismael No, Ismael está estudiando en Nueva York El es el de la batería El es el de la batería Y va acompañando de hecho desde hace ya, desde hace mayo, dos años Y a dos años El es el de la banda Electrocircu El es el de la banda Electrocircu La banda Yo sé El de la banda El de ese disco cuando cuesta lo grabamos en otra casa El de la banda El de la banda El de la banda El de la banda ¿Qué? Claro, para que pueda oler esa persona No es el de la banda ¿Qué? No, para No, para No, para No, para No, para No, para Sigue, sigue No, para Sigue, sigue y no 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 No, 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 no Teníamos como un mes para ser unos amigos de ese carajo Verga A peludo A peludo la cosa